Y sentadito, ¡ve que ve! ¡Hola, principescos! Estamos aquí en San José de Valderas con Requena y con Pedro de All School Parkour. No sé por qué no llevéis las camisetas. Es porque yo soy sallanoño, yo no estoy lavando, así que... Ha sido un plan un poco improvisado, pero estamos haciendo así cositas para calentar y tal, así que he decidido grabarlos un poco, a ver si os mola. Requena, explica lo que se te ha ocurrido. Tic-tacs. Tic-tacs. He visto árboles, he visto un camino y he dicho... Ya para allá. Vamos a probarlo. Tic-tac con la izquierda, con la derecha y con la izquierda. Parece una tontería, pero no lo es. Por las distancias, el ángulo y luego también que estamos acostumbrados a hacer tic-tac con un pie y ahora hay que hacerlo con el contrario. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se da y con la GoPro en la mano, es más difícil. Voy a poner en esta, así a ver si me nivelo un poco más. Vale, vale. Está cerquita entonces es fácil, pero hay que ir calculando un poco los pasos. Bueno, pues nada. Voy a ir grabando así algunas cositas y ejercicios de calentamiento que solemos hacer nosotros pues para calentar. Usamos diferentes tipos de movimientos sencillos, precis, repeticiones... que está guay porque vas practicando técnica y vas calentando. Así que nada, espero que os gusten y los podáis usar. Ahí debería estar bien. A ver, como he sido muy listo y no me he traído en la basecilla de la GoPro, está tal cual suelta, voy a usar la gorra. La GoPro como triple. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué te pasa? ¡Buena, buena! Vale, se me ha ocurrido, pero bueno, vamos a hacer diferentes repeticiones con los banquitos. Así que vamos a andar. Vale, Requena la ha metido a la Longhi. Lo hemos pensado antes, pero no me lo esperaba. Pero bueno, ya la han dado ellos, así que me toca darla a mí. No sé si probarla primero o darle en el recorrido. Venga, en el recorrido. No sé si lo habéis notado. Yo tampoco sé tanto. ¡Ahí no se mueve! A ver, muévela. Ahí, se mueve en aquella zona, en la primera que hemos hecho. No sé si lo habéis notado, pero esta zona en la que hemos caído se mueve. Yo iba con intención de hacer prom, pero no hemos podido. Así que nada, vamos a practicar prezis en la valla, que como podéis suponer, las vallas es algo a lo que da bastante miedo hacer prezis porque corre más peligro. Hay menos sitio para poner los pies, resbala más. Entonces, ¿cómo se quita el miedo hacer prezis en una valla o cualquier movimiento en una valla? Me está molestando esta hojita en el brazo. Practicando, haciéndolo de forma segura, haciéndolo de cerca, probando cómo poner los pies. Lo suyo es no poner los pies totalmente de puentes o desde arriba porque, claro, se te pueden ir para adelante. Lo suyo es frenar para no pasarte ni resbalarte. Lo suyo es caer aquí, frenar, y ahí frenas el golpe y luego ya te quedas arriba. De esta manera es para evitar resbalarse, ¿vale? Vamos a practicar eso, que bueno, no solemos hacer muchas precios en vallas, así que vamos allá. Y sentadito, ve que bebé, a chupé, a chupé, sentadito, ve que bebé. Joder, es que no es turbulente. Tengo eco en las pelotas. Joder, chaval. Tutorial de cómo sentarse con esto. Hombre, claro, así me siento yo en mi casa. Cuando iba a clase de pequeño, hacía guap. Cosa que pasa, tío. Que no me lo esperaba, no lo grababa bien. Se me ha ido por arriba porque pensaba que íbamos a ir a pinchar la idea. No, si no ha subido nada. No, si te he girado aquí, tío. No he subido, pero aún así se ha salido por arriba de la pantalla, tío. Porque iba a hacerle un plano de los pies porque estamos... Se supone que estamos practicando este más a otra cosa. Se supone que estamos practicando cómo recepcionar en la valla para ir probando, frenar y tal. No, él, no, él. Se ha pasado un poquito y le ha tirado el mortal casi con los pies en el aire. Entonces es normal que no lo haya hecho bien. Así que nada, vamos a practicar ahora, vamos a intentar practicar repeticiones un poquito a pinchar. A pinchar con el culo. No, creo, lo bajas así, lo bajas así. No, no, porque no puedo mover los brazos y me da miedo, tío. Mira, chavales, tenéis que dejarle un buen like al vídeo. Uno, por enseñaros el culito de Pedro, que no quiere que lo ponga, pero los likes están ahí. Y dos, porque acabas de hacer prefi a valla sin manos, en plan como si fuese un ente de solo piernas y cabeza. Y tres, porque se ha roto el culo por vosotros. Es verdad, es verdad, eh. Nunca me he jodido. No me he jodido. No me he jodido. Así que un buen like al vídeo, eh. Ahora, por eso he conseguido pinchar, porque frenas con los pies así y luego ya lo colocas. Si caes directamente desde arriba, como resbala, haces y se te va para abajo los pies. Entonces hay que frenar y luego colocarse. Pero al colocarse, cuidado de no pasarnos. Es difícil. He caído de pie, cuenta como bueno, eh. Dios, chaval. Es que resbalan más de los pies. Mira, el otro. Pedro, para no ser yo el único que habla, explícale que estaba haciendo requena. ¿Para qué sirve eso? Pues eso podría servir para hacer propia excepción de tobillo, que es para fortalecer los ligamentos y la articulación del tobillo en sí. Para que no tengas distensiones, en plan de que vayas a hacer una longe o un brazo y se te doble mucho el pie para arriba, que es lo que me pasó a mí. A mí este pie me llegó a tocar la espinilla. Directamente. Entonces tú haces eso, fortaleces el tobillo y así ya no tienes ningún tipo de lesión y puedes hacer cosas bastante fuertes como logis al infinito o brazos a paredes agresivas. Lo que quieras. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!